Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en nuestro programa de Entre Amigos de SMC Noticias México Obviamente que también, como siempre su servidor les dice nos ven y nos escuchan gracias a la tecnología hoy en estos años, en estos momentos gracias a la tecnología nos ven y nos escuchan en todo el mundo porque también nuestro programa pues se va a Radio Digital de Radio Superación y Radio Alohapan y bueno aquí seguimos en Entre Amigos un programa que hace algunos ayeres en 1900 imagínese usted en 1982 que lo inició pues no existían estos aparatitos ¿no? Había otros menesteres pero hoy que existe esto pues aquí estamos y cuando tengo la oportunidad de estar aquí en mi estado en la capital del estado de Oaxaca que pocas veces estoy siempre invito a grandes amigos no solamente personales sino de SMC Noticias para platicar y hoy me encontré a mi querido amigo Ricardo Emilio Ricardo Emilio Ricardo su primer nombre casi no se lo digo porque además de ser un extraordinario amigo es un personaje dentro del aspecto social que no sabe usted cuántas cosas ha hecho y algunos dicen bueno lo hace porque tiene tiempo ¿no? a lo mejor no hace nada ¿no? pero nombre olvídese eso es una cuestión interesantísima y aparte de eso también tiene su parte artística ¿eh? tiene su parte artística en la cual de eso ahorita vamos a platicar pero antes que platique yo con él déjeme agradecerle a nuestros representantes que tenemos tanto en Buenos Aires Argentina en Mar de Plata en Ciudad Salta en Honduras en Azerbaiyán también allí en Colombia y en Venezuela y sobre todo allá a mi amigo Memo Cárdenas en Nueva York en donde estamos en la Alianza Internacional de Radio y ahora sí mi querido Richard con el gusto de saludarte gracias porque pues yo sé que estás ocupadísimo andas como siempre en tus actividades no solamente propias sino de lo que vienes realizando desde hace mucho tiempo pues bueno quisiera que le comentaras a la ciudadanía que nos ve y como tu servidor lo dice hoy nos ven en todo el mundo quién es Richard cómo es de que pues dónde estudiaste dónde naciste ya muchos a lo mejor te conocen pero no saben dónde naciste qué hiciste cómo creciste y hasta dónde has llegado hermano sí bueno antes que nada muchas gracias por la invitación a la cual me haces el honor de este pues darme un espacio porque creo que es muy importante tener esta comunicación con los amigos y bueno con la gente que tienes en tu audiencia muchas gracias fíjate que yo nací en Oaxaca de Juárez en la capital soy Nito he sido Nito de toda la vida he vivido acá toda la vida y creo que eso me da la oportunidad de no nada más saber y conocer sino de generar una conciencia de lo que tenemos en la capital con sus dolencias y con sus aciertos con sus multitemas que existen en este tejido social y que no nada más es el hecho de tener esa conciencia sino actuar en consecuencia claro porque creo que una de las cosas que debe movernos para tener una opinión una referencia una propuesta es no nada más conocer en dónde estamos y con quiénes estamos sino actuar generar acciones no pudieras tener una opinión más allá de sino antes tienes un hecho y eso es lo que creo que debemos tener siempre presente fíjate que yo crecí aquí estudié la primaria en la Carlos Sacarrillo aquí en la Correforma ayúden mis padres mi papá acaba de fallecer el año antepasado con el COVID y bueno en esa área en esa zona nos desarrollamos en la secundaria en el 85 estuve en el 26 en bachillerato hice una carrera en ciencias de la comunicación hice una maestría en administración hice una especialidad en proyectos estratégicos hice un diplomado en contraria gubernamental y finalmente un doctorado en innovación institucional y bueno valga la valga el esfuerzo para utilizar poquito mucho de lo que se puede aprender para aterrizar en bien de las personas de las familias tenía la opción por supuesto de generar quizá algún ingreso económico o utilizar este esquema para poder ayudar a muchas familias me movió más el hecho de hacer algo por la gente hace 17 años empecé con algunas labores altruistas y me seguí cuando se inunda Tabasco 2007 empezamos a llevar un poquito de apoyo después de un evento que hice en la Plaza de la Danza traje a Homero Ferruz que era las Pazitas Nifunifá a Tony Valardi artistas locales y bueno ahí juntamos 54 tonadas de víveres para llevarle a Tabasco y bueno después de eso algunas regiones que frecuentemente se inundan en el estado los ayudamos también por supuesto y me seguí me seguí 2017 creaste creaste bueno esto lo hacía en Ricardo de manera personal pero creaste alguna organización alguna asociación o o te seguiste así de como decimos coloquialmente en México no en buenísima onda Ricardo no a ayudar a la gente no totalmente como es que te llegó esto si totalmente así como dicen es pura activar el tobista ajá no tenía alguna agrupación hasta ahorita no hay no existe una C no hay una fundación es algo que hago de manera personal y después ya le fui poniendo un nombre porque fue creciendo era como una actividad no desorganizada pero si desordenada decirte que hemos apoyado una familia o cien mil pues era subjetivo es así como que entonces le empezamos a poner un poco de orden y es como fue creciendo una agrupación que le puse re de amigos porque se hace entre de amigos para amigos entre amigos y bueno llega el 2017 cuando el sismo de 8.2 en la escala y esa ese episodio esa situación hizo que optimizáramos pues todo lo que tenemos no nada más el hecho de relaciones sino optimizar las capacidades que podemos tener en en acción entonces hice en el autobús de Galerza una actividad para hacer un acopio de víveres y mandamos 72 toneladas al ismo que fue una de las primeras actividades que se hizo aquí en la capital para enviarle apoyo al ismo y bueno este ahí traje a 6 artistas internacionales al auditorio de Gregetza ni bien pasaba este episodio y en 2018 hubo una un estado emergente ellos le pusieron estado de calamidad en Guatemala y en Guatemala el volcán de fuego pues también un tema muy difícil y entonces en el país no tengo antecedente de que hayan hecho una actividad de la magnitud que hicimos acá y ahí hice también el auditorio de Gregetza con 10 artistas internacionales ¿no? desde González JJ Tony Ballardi Diana Golden Jaime Rubiel etcétera etcétera y bueno fui a dejarlo personalmente a Guatemala el presidente de Guatemala a través del consul de Oaxaca me nombra embajador de buena voluntad y bueno continuamos en la labor de apoyo a las comunidades eso fue en 2018 algunas regiones que se siguen inundando como Juzlahuaca que hicimos un evento también para reunir víveres los fuimos a dejar y así episodios llega en el 2020 marzo la pandemia entonces yo había empezado en el 2020 en febrero un recorrido que le puse la magia de los valores era un espectáculo de magia pero mostrando valores de manera lúdica ¿no? ¿por qué era importante? ¿por qué es importante ese tema de los valores? porque si hablamos de corrupción o de un tema en donde se ha perdido ese sentido que debemos tener como de ontología o como ética en el ejercicio la única forma de prevención es los valores desde la niñez rescatando valores y muchas ocasiones tristemente ya los niños no ubican exactamente qué son los valores y la diferencia ¿no? entonces creo que es parte de la responsabilidad de un quehacer no nada más ciudadano sino humano de decirle a los niños mira esto es ser solidarios esto es trabajo en equipo esto es amor al prójimo etcétera pero si no lo haces no tienes una referencia moral para poderlo decir ¿no? o sea la mejor forma de predicarlo es con ejemplos definitivamente una acción dice más que cualquier otra referencia platicada ¿no? nada más definitivo o sea como decimos ¿no? hechos no palabras totalmente eso es eso es indiscutible y eso es y eso es lo más importante Ricardo no te así aquí entre cuadernos dijéramos no te llamó más la atención hacer otras cosas o sea dentro de tu profesión hacer otras cuestiones sino que ¿por qué te llamó más el estar ayudando a la gente? digo muchos de ustedes que lo están viendo y sobre todo en nuestro México porque nuestro México es especial he tenido la oportunidad gracias a que tenemos nuestros representantes en otros países de Latinoamérica allí como que no es que piensen diferente sino lo ven de diferente manera pero en nuestro México seguramente y muchos estarán de acuerdo conmigo y ya muchos estarán pensando ah pues es que seguramente les sobra el billete ¿no? o sea yo que voy a estar regalando cosas que voy a estar ayudando a la gente pues que me ayuden a mí ¿no? desafortunadamente digo lo digo porque existe entonces ¿cómo es de que Ricardo hace todo esto como tú dices has traído espectáculos importantes artistas internacionales nacionales pero todo eso genera gastos cuesta ¿cómo es que le ha hecho Ricardo para poder llegar tanto tu servidor por la situación que vive yo sé que el gran arquitecto del universo nos da siempre las cosas y nos las multiplica pero uno tiene que hacer lo suyo ¿no? o sea no como decimos nada más espérate que te ayude ¿no? entonces ¿cómo es que logra Ricardo? ¿de dónde cómo le hace? ¿de qué manera? ¿cómo es que ha logrado todo esto? porque digo millonario pues yo sé que eres millonario de ideas y nada más y nada más sí creo que es muy importante muy interesante la pregunta porque mucha gente quizás se lo pregunte hoy vi un comentario que decía en una red ¿no? me gustaría saber ¿de dónde el financiamiento? así dice me dio entregracia y ternura ¿no? porque siguen explicando eso fue en 2018 lo de Guatemala empieza la pandemia empieza a llevar un poco de comida elaborada hacíamos dos mil raciones de comida a la semana para llevarle sobre todo a los adultos mayores que empezaron a despedir de los supermercados que eran los empacadores y vámonos para afuera por protección de ellos pero mucha gente se olvidó de ellos y pues se me vieron difícil como muchas familias más entre madre soltera se ha salido negocios etcétera entonces llevamos un poco de comida pero en junio de ese mismo año cambió nuevamente el contexto y empecé a llevar un poco de fruta y verdura y desde entonces a la fecha entregamos más de una tonelada por día a cada colonia que visito y vuelve a preguntarse ¿no? ¿de dónde? exacto hay una fórmula que a mí no me ha fallado y son dos cosas nada más se llama credibilidad y confianza definitivo cuando tú tienes la confianza de la gente que tiene el corazón de dar te dan más de lo que te imaginas porque tienes la credibilidad de que realmente va a llegar a manos en donde se necesita exacto entonces como cereza te puedo comentar que casi no toco dinero obviamente para mi gasolina para mi alimentación ¿no? y hasta ahí y todo lo demás es gracias a la actividad que hemos demostrado que sí se puede hacer con un poco de creatividad con un poco de ingenio optimizando procesos ¿no? y recursos por supuesto en el caso de los artistas por supuesto que vienen sin costo alguno sin costo alguno entonces me conocen por el medio artístico algunos tengo la fortuna de tener su amistad de hace muchos años me conocen de hace muchos años y saben qué actividad realizo entonces vienen sin ningún problema y además el fin para el que viene pues está ahí es con causa ¿no? totalmente presente ¿no? entonces se consigue todo lo demás por ejemplo en el caso de hospedaje hay muchos amigos que me dicen oye te refiero a un hotel unas habitaciones dividimos quizás si son muchos la transportación no hay que oye ahí está el camión voy por ellos los voy a dejar y yo te pago un boleto de avión lo pongo un empresario o sea se hace una vaquita y es como sale el evento definitivamente no tiene no tiene algo comercial ¿no? sí y todo lo que se capta se da en su totalidad ¿no? cuidamos mucho de que no lleve etiquetas de alguna bandera algún color porque nunca falta definitivo definitivo ¿no? lo entregamos directamente también no este no permito que se entregue a través de sea institucional o no porque creo que no es no es el tema es algo que los mismos ciudadanos brindan y tiene que ser para donde haga falta por eso le digo que a todas las cosas que den les pongan no nada más un letrero que digan estamos contigo familia fulana te apoya ¿no? porque así los productos van marcados y además es como una especie de voto de aliento ¿no? claro y es así como funciona es así como funciona no tiene mayor problema es que es esto esto es muy importante Richard porque sí definitivamente como decimos mucha ciudadanía no la ciudadanía que aunque para mí me suena así como un poquito peyorativo pero es una frase muy coloquial en México que siempre decimos la ciudadanía común y corriente ¿no? o sea yo no sé por qué le metieron el común y el corriente pero bueno la ciudadanía es la ciudadanía ¿no? entonces la ciudadanía que todos los días como tú y yo nos levantamos desde muy temprano a darle para sacar para la tortilla y a acostarnos tarde pues bueno entienden que esto sí se puede hacer de la manera que tú lo comentas sin embargo hay otra parte de la ciudadanía que yo lo digo con mucha claridad que es parte del sector político incluso en algún aspecto el sector muy pequeño empresarial o algunos ahí que le sobra un poquito la lana pues han de decir seguramente ¿no? o sea como sí se puede hacer como lo dice Ricardo y fíjate que te lo comento porque hace algunos años yo formé una AC con un buen amigo de Persona de la Discapacidad que hicimos precisamente Superación por eso nuestra emisora digital desde el 2004 que la fundamos se llama Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía y grandes amigos del mercado de abastos de la zona de frutas sí ya ves que a veces no es que tienen la fruta porque definitivamente no sirve sino escogen y hay a veces algunas naranjas mandarinas o sea que tienen un poquito y se caen o están ¿no? bueno entonces en una ocasión recorrimos y no sabes cómo empezó a salir no solamente un kilo sino kilos de fruta que ellos ya no ocupaban y que está buena ¿no? o sea está buena tendrá podrido a lo mejor dos migajones pero lo demás te lo puedes comer claro ¿no? entonces eso recogíamos y lo llevábamos y lo repartíamos y aparte se puso una granja especial para personas con discapacidad entonces no se gastaba un peso y la gente lo hace de verdad de corazón entonces si se puede o sea de que se puede se puede y eso es lo más interesante y qué bueno que lo sigues haciendo Ricardo y muchos dirán acostumbran a la gente a que no le echan ve pues a fin que le van a llevar de comer buena fruta no no saben cómo quienes hemos estado y hemos recorrido colonias marginales y no solamente colonias sino barrios e incluso entidades municipios hay mucha necesidad ¿no? si mira yo creo que no se da lo que se tiene se da lo que se es exacto y aquí viene un tema más interesante hasta ahorita no he encontrado una familia o una persona que no necesite de algo o dime quién no todos estamos todos entonces pues entonces cómo vas a primero cuando yo llego a dar un poquito de fruta y demás no distingo no distinciones si es de un color de otro color ¿no? si es perista monista panista perretista no me interesa si es de alguna religión tampoco ¿no? porque tampoco no les etiqueto claro creo mucho en Dios por supuesto y aquí son bienvenidas todas las ideologías las creencias todo tipo de clase social que llega además ¿no? no es una cuestión que únicamente la colonia fulana ¿no? porque está en el extremo o en el centro no tengo ningún problema repito todos necesitamos en un momento de algo pero esto es más allá de darte una fruta bueno que se da bastante ¿no? más allá de darte una fruta no es el hecho de darte y la gente me dice es que las malacostumbres ¿no? primero quien tiene la obligación de generar un esquema de riqueza no es una persona debe ser una institución segundo no podemos tener únicamente el conformismo o la comodidad de decir reclamar o exigir algo si no optamos en consecuencia estamos mal sí pero ¿qué has hecho? es que nos hace falta apoyo ¿ok? ¿tú qué has hecho? ¿no? y no para los demás claro al menos para ti ¿no? para tu familia para tu entorno y esto habla de una conciencia diferente ¿no? a lo mejor me lo agradecen a lo mejor ni siquiera me lo agradecen que tampoco es el tema sin embargo creo que sí podemos incidir en una propuesta repito de generar valores a través de un ejemplo ahí está el tema ¿no? en muchas ocasiones he ido a colonias no digo nombres para no lastimar o sangrar pero donde llegaba yo había enfrente a drogadictos ¿no? drogadictos muy alta la delincuencia el índice delictivo es donde ahí se concentra y baja a los demás pero llegaba yo y me decían este él no podía pisar su territorio ¿no? entonces es el margen primero para la comida y cuando yo yo plena pandemia también aparte de de fruta y demás hacía yo meriendas muy sencillas ¿no? a lo mejor un atolito de avena un té de limón de la de los platanitos juntaba yo para hacer un panqué de plátano por ejemplo entonces había muchísima persona adulta mayor que llegaba a merendar y uno los invitaba y les invitaba a los chavos venga se echa un tecito un café lo que ya no te cuesta gran cosa no más que el esfuerzo y el tiempo y alguien me decía ¿no? oye ¿por qué tú si yo no te conozco no te conozco tú no me conoces ¿por qué me das? ¿no? y aquí la gente me conoce me conoce ¿por qué no me da? es su razón ¿no? sí, sí, sí claro ¿no? le digo precisamente porque tenemos debemos tener la conciencia de dar ¿no? cuando tú das hay un efecto diferente entonces le digo es más ayúdame a despachar y les cambias el chip no sé si ese día o para siempre un mes o no sé pero cuando menos ese día no bajaron a ver quién sí, sí, sí hacer su labor hacer su entonces en ese momento ya incidiste en un efecto para bien sí ¿no? porque le estás hablando de algo con una acción con un ejemplo ese es el punto ¿no? entonces cuando empecemos a transformar este sentido creo que vamos a tener como consecuencia una sociedad que no nada más necesitamos pero creo que sí merecemos lo malo es que existen muchas instituciones ¿cómo lo podría llamar? muchos intereses que le apuestan a empobrecer para que pueda ser más fácil coaccionado en alguna intención de interés personal exacto acabas de tocar un punto Richard que tu servidor lo ha comentado no de ahorita desde hace mucho tiempo que he tenido la oportunidad de estar cerca de la gente que manda en el gobierno sobre todo federal y también estatal he tenido la oportunidad de trabajar con cuatro gobernadores aquí en esta entidad oaxaqueña he tenido la oportunidad de estar ahí en la ciudad de México con presidencia y lo he comentado porque lo he visto yo tengo dos comentarios con conocimiento de causa los gobiernos no ayudan al que no tiene sino al que tiene y dos para el gobierno la pobreza es un negocio ¿sí? la pobreza es un negocio porque simple y sencillamente precisamente imagínate que todos todos tuvieran lo necesario no necesitarían del gobierno ¿sí? es que es algo tan sencillo a veces ejemplos tan burdos Richard yo me acuerdo de hace algunos años no digo el nombre del gobernador que acompañé pero fuimos a una población acá por Santana de Yatsachi en donde el 95% viven en Estados Unidos es como si fuera no tanto un pueblo fantasma sino la gran mayoría son las personas de mayor edad que viven allí ¿no? y los niños desde que llegas en la parte alta de la sierra y ves allá abajo en ese entonces yo veía todos los techos con antenas parabólicas camionetas cuatro por cuatro ¿sí? y dices no pues no que no hay billete pues si hay nada más pero es la primera vez en que fue el gobernador a inaugurar la ampliación del templo de la iglesia católica y la restauración más que nada y la construcción del municipio del edificio del municipio y en la comida es la primera comida donde yo veo que en lugar de mezcal había whisky pues ¿no? la barbacoa había whisky y donde le dicen al gobernador señor gobernador lo invitamos no porque necesitemos del gobierno todo esto que usted vino a inaugurar fue hecho por nosotros que vivimos en Estados Unidos este pueblo tiene lo que tiene por nosotros no necesitamos un quinto del gobierno y obviamente que el gobernador pues no dijo nada ¿no? y entonces es cuando yo me puse a pensar Richard que dije sí imagínate si toda la ciudadanía tuviese siempre lo necesario no necesitaría del gobierno claro ¿no? claro para algunas acciones normales que hay ¿no? entonces por eso es que mete un lado el tratamiento de manejar de que el gobierno desafortunadamente la pobreza lo tiene como negocio ¿sí? y entonces pues por eso es de que sigue existiendo esto y seguirá existiendo ojalá que algún día cambie ¿no? pero sigue existiendo pero qué bueno que hay estas partes como lo que tú haces ¿sí? que tendrá sus críticas como todo que habrá quienes lo aprueben o no pero como decimos bueno mientras uno lo haga pues es una satisfacción personal para uno ¿no? y esto va abriendo muchos causas mi buen Richard de cuestiones personales ¿no? de 100 gentes a lo mejor dos o tres pues mucho que me siga atrayendo ¿no? pero los demás es agradecimiento ¿no? y como dices no necesitamos que nos lo agradezca sino que nos sintamos bien todo esto que has hecho Richard que ya llevas varios años haciéndolo ¿sí? ¿qué ha generado en ti? ¿qué sigue generando en ti? ¿qué no ha llegado un momento en que digas bueno pues ya di un montón ¿no? ya y pues ¿qué le seguiré o mejor hasta acá? ¿no? ¿cómo lo ves? de repente fíjate que en muchas ocasiones por supuesto que lo he pensado porque es cansado ah no claro o sea es muy cansado ocupas mucha parte de tu tiempo el esfuerzo que implica hasta las 8 9 10 de la noche terminas de llenar el vehículo bueno lo hago yo solo ahí me ves en la central con una carretita este jalando y bueno llenando la camioneta y de ahí hago una colonia entonces hay colonias que acabo a las 12 1 a las 2 de la mañana y a veces está lloviendo hace frío etcétera ¿no? y de repente dices híjole ¿no? este repito no busques las gracias pero si cuando menos que la gente eh tome el ejemplo tome el ejemplo y haga cuando menos algo para sus mismos vecinos ¿no? hemos hecho colonias del lado contrario que son verdaderas familias ¿no? hagamos algo para apoyarnos tienen problema doña luz doña petra doña dolores ¿no? vamos a echarle un montón para apoyarlo ¿no? y se han hecho verdaderas familias se va se va haciendo una comunidad ¿no? una comunidad y de repente dices bueno si yo ya no quiero estar ahí bien padre viendo mi televisión ¿no? este una botanita y y descansando pero creo que la la finalidad o la esencia que origina esta finalidad va más allá de una simple ocurrencia o algo que podría estar de moda porque quiero decirte que no sé por qué de un mes y medio para acá se puso de moya de moda a ayudar a la gente y salen buenísimas gentes a hacer tequio a regalar algo a preguntarles qué problema tiene pero no sé por qué yo sí sé por qué pero ya se puso de moda ¿no? sí, sí entonces hablan abrazando hasta el perro sí, sí, sí y es una cuestión que me llamó la atención dije bueno será que mi ejemplo está contagiando déjame decirte que qué 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 entonces vamos al frente de la moda dije yo sí, sí, sí bueno el punto está en que los hay y pareciera que repito en un momento u otro se convirtieron en buenas gentes y realmente les preocupa la ciudadanía pero bueno cada quien y la gente se da cuenta la gente no es tonta claro y dice sí, está bien ajá y escuchan y dicen ay por favor pero bueno el tema está en que por qué no he claudicado por qué hay una esencia decía yo para esta finalidad y es una vocación que es de servicio nada más a donde vayamos en el lugar donde estemos que nos preste Diosito vida y oportunidad no es la intención de tener un espacio como mero interés personal sino es que lleguemos a servir aunque tengamos que ocupar ese espacio que es muy diferente eso necesitamos gente que sirva gente que quiera hacer algo con la ciudadanía entonces yo llevo 17 años continuos sin descansar y creo que esto me ha dado un satisfactor pero también una referencia moral para decirles señores vamos a hacer algo más por la gente vamos a hacer algo más por nuestro por nuestra calle por nuestra colonia por nuestro municipio por nuestro estado por nuestro país por la gente que queremos ah pero otra cosa si no actúas eres parte del problema también porque eres cómplice si exacto exacto una dos que futuro que esquema le vas a dejar a tus hijos neta que eso es lo que quieres o sea así padre rico para mí nada más y todo lo demás hay que se rasquen creo que no es el sentido de lo que significa una conciencia social sino todo lo contrario procurar por un bienestar colectivo sería muy egoísta decir bueno yo estoy a todo dar y hay que se rasquen no nos lleva a nada si está bien mi amigo pues voy a estar bien yo por algunas cuestiones de sinergia ya entramos en un ámbito más de energía colectiva bueno este es parte de lo que se va generando y parte de lo que se va generando en la cuestión de integración de tejido social hagamos comunidad ese es el punto pete interesante Richard pues el platicar con mi querido amigo Ricardo me llevaría no solamente este programa sino muchos entre amigos más pero ahí vamos caminando me interesaba mucho platicar contigo Richard porque parece nada pero llama la atención toda la labor que haces y en una ocasión me llegó un bueno un mensaje de Honduras precisamente donde me decían gente como esa necesitamos acá y es que lo ven como te decía yo en otros países de Latinoamérica algunas acciones las ven desde el punto de vista real que qué bueno que existe seres humanos que pues siguen preocupándose por los demás y esto es muy interesante por eso me interesó mucho y bueno ojalá que tengamos oportunidad Richard de poder platicar en otro programa más dentro de los otros programas que tenemos en SMS Noticias pero cerrando de todo esto que has hecho Ricardo tú que conoces las necesidades de la gente tú que conoces la realidad de la ciudadanía que vive en las colonias que les llaman marginales y otras más marginales de las más marginales en fin que le ponen etiquetas ¿no? este tú que has permeado todo esto no cerramos con esto ya para que después platiquemos ¿no te ha llamado la atención meterte de político meterte de servidor público de ayudar desde alguna dependencia desde alguna instancia desde algún municipio desde alguna gubernatura desde incluso desde el congreso ¿no te ha llamado la atención? fíjate que durante esos siete años me han invitado cada tres años en diferentes partes ¿no? varias personas varios partidos no es la finalidad este no era la finalidad tener esa incidencia sin embargo creo que ha llegado un momento en donde reitero sería incongruente si estás viendo cómo están lastimando a la sociedad ¿no? a tu familia que te roban la sonrisa que no tienes oportunidad para un medicamento porque además tiene un grupo de medicamento gratuito que no tienes oportunidad más allá para poder tener una oportunidad para tu familia para trabajar para tu hijo de una educación de una cuestión económica etcétera creo que parte de lo que hemos aprendido es a generar esquemas que ayuden a la mejora social y eso no lo puedo hacer desde lo personal por eso es que mucha gente en las colonias nos está postulando para que participemos por supuesto como manera ciudadana en la vida independiente y sería incongruente no actuar en este momento por eso es que creo que es un momento circunstancial y un momento muy importante en donde sí podemos tener la generación de propuestas para poder precisamente llevar esta forma o este esquema de ayudar y de servir a un espacio no he sido político no he vivido de la política no pasa nada si se participa y no se triunfa porque no vivimos de eso pero creo que la ciudadanía también está despertando se está dando cuenta de quienes están participando de por qué lo están haciendo obedeces a un interés etcétera y eso repito no tendrías una estatura moral para decir esta es la situación y no participo a ver espérame ya lo entendí estás viendo y no participas entonces como lo quieres entonces creo que debes entrar en un impulso natural de poder hacer propuestas yo creo que ese es el esquema ahorita que nos da la oportunidad de poder generar una propuesta que bueno Richard que bueno ojalá que en otro programa platicamos sobre de esa parte que es muy interesante porque si como decías hace rato hay etapas muy casualmente cuando son procesos electorales medio mundo se vuelve bueno tu servidor lo comentaba no de ahorita he vivido varios procesos electorales en el que siempre les digo oye pues yo los he visto que abrazan hasta el perro y que bonito y ellos mismos se ponen ahí a barrer la calle y a pintar la banqueta y no saben ni agarrar la brocha no claro por supuesto es más no saben ni agarrar una escoba pero es para la foto y tú sin embargo lo has hecho por convicción de siempre ¿no? y como muchos pensarán bueno si Richard se mete a la política pues a lo mejor va a cambiar el poder cambia dice hay una frase muy importante Richard que yo creo que tú la debes de conocer que es dice dale poder al ser humano y lo conocerás tal cual es ¿no? entonces desafortunadamente a muchos les ha sucedido ¿no? y les ha sucedido a tantos en las cuales de que cuando nunca han tenido y tienen locos se quieren volver hay otra palabra que no se puede decir ¿no? pero así lo manejan entonces ya platicaremos de eso Richard ojalá que se dé ¿no? yo te hice una cosa si supieran el poder que tiene ayudar a la gente de verdad no hombre eso es lo que me tiene contento con lo que hago ¿no? independientemente de a donde nos lleve el poder ayudar a la gente te da más de lo que te imaginas es un antifractor por eso es que necesitamos hacer más para los demás definitivo y la gente también necesita despertar ahorita estamos generando una propuesta ciudadana para la para ver si alcanzamos el registro a la prensa municipal por la vía ciudadana necesitamos muchísimas firmas para colectar pero bueno es un proceso ciudadano ¿no? en donde no sé si nos den los números nos dan lo que no nos van a dar son las oportunidades para poderlo proponer pero depende de la gente va a depender más de la ciudadanía en esta ocasión y decir a ver espéreme ¿no? tenemos ese esquema no se quejen porque ustedes lo decidieron exacto o no actuaron también es su culpa claro entonces creo que eso es lo que nos da ahorita la oportunidad de poder hacer propuestas pero lo importante es hacerlo hacerlo lo importante es aprovechar las oportunidades estar no quedarse como decimos como dice también la frase quieres ser de los triunfadores o quieres ser de los que están sentados viendo cómo pasan los triunfadores ¿no? entonces eso es muy importante qué bueno que se esté dando esto Richard y como tú dices esto es un impulso que te lo está dando la misma ciudadanía no es una cuestión de que porque tú quieras ¿no? sino la misma ciudadanía está diciendo pues órale ¿no? ojalá que ojalá que se dé Richard y ya lo estaremos platicando pues platicar con Ricardo tenemos como siempre su servidor lo ha dicho el peor enemigo que tenemos en la cuestión tecnológica es el tiempo así de que pues el tiempo nos agobia y tenemos que cortarle pero ya seguiremos platicando porque ustedes seguramente y ya platicaremos también de esto ustedes seguramente han escuchado hablar del mago Richard ¿no? entonces bueno pues ya también hace magia ¿eh? así es de que ya hablaremos de ese tema y hablaremos de otros temas más Ricardo pues despídete de nuestra ciudadanía dales tu nombre completo y envíales un mensaje que yo sé que va a ser un mensaje llegador pues yo creo que más bien agradecer primero el espacio que nos brindas que haces el favor de invitarme yo quiero decirles que es un momento muy importante es un momento de actuar por misma por la misma necesidad responsabilidad y consecuencia que hemos tenido los mismos ciudadanos ¿no? no nos quedemos ahora nada más con la apatía de decir bueno quienes están quienes juegan conocemos por supuesto cómo se ha comportado esta este cúmulo de intereses pero también tenemos parte de culpa cuando no ejercemos un voto cuando no realmente elegimos ahora tenemos la oportunidad nuevamente ¿no? hagamos lo propio por quien ustedes quieran como ustedes quieran pero hagan un ejercicio responsable consciente y sobre todo que nos den la oportunidad de tener una mejora social yo creo que ese es el tema y bueno agradecer a todas las personas que me han brindado su confianza su cariño porque he hecho algunas invitaciones para que me hagan un acompañamiento por ejemplo entre un documento y bueno unas 10 20 familias no está mal ¿no? para que este no vaya solito sucede sucede que de manera muy sorprendente ¿no? son 200 300 400 familias que me arropan de manera voluntaria no ocupamos un solo acarriado no damos una sola dadiva de que digas ay mira nada ¿no? entonces esa manifestación natural del cariño de la gente pues nos motiva ¿no? y dices bueno esto es algo real es neta ¿no? y qué bueno que pase porque no nada más te impulsa sino te mantiene en el ánimo de y si pasa este proceso y no pasa más allá de vamos a seguir con la gente ¿no? lo hemos hecho cada cada trienio pasa lo mismo y ahí seguimos y seguimos y seguimos y hasta donde Dios nos dé fuerzas ¿no? porque también es limitado el tiempo es limitado el recurso es limitado el mismo la misma naturaleza humana ahí vamos a estar ¿no? al lado de la gente y pues bueno creo que ese sentido de unidad es lo que debe prevalecer en todos ¿no? vámonos de la mano para que podamos ir adelante definitivo y pues tu nombre completo Richard y aparte de eso tus redes sociales o algo si alguien se quiere poner en contacto contigo saber de de esto cómo apoyarte e incluso también saber cómo acceder a lo que tú haces con todo por favor claro que sí soy Emilio Ricardo Morales Cruz mi página de Facebook es Red de Amigos Doctor de 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 abreviado Emilio Ricardo solo para ayudar en Facebook pues ahí lo tienen ustedes así es de que él es precisamente el amigo el gran amigo el mago Richard que hace magia con muchísimas cosas sobre todo en bien de la sociedad gracias nos estamos viendo nos estamos escuchando en la próxima ocasión aquí en Entre Amigos platicando siempre con buenos amigos dentro y fuera de la República Mexicana como lo hemos venido haciendo desde 1982 y ahí vamos y ahí seguimos y hasta que nos aguante gracias enhorabuena gracias al contrario muchas gracias hasta hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó